Arnaldo, calidad y precio en Munro, Martínez y Olivos. Club de Padel Teléfonos en Vicente López. Seis canchas cubiertas, microestadio de cristal, torneos, clases y centro de entrenamiento más importante de la Argentina. Cursos intensivos para profesores, monitores y entrenadores. Título oficial de la Asociación de Padel Argentino. Cursos en Argentina y en España. Más de 7.000 profesores preparados desde 1985. Conozca la nueva línea de paletas Class One. Acérquese a nuestro showroom en el Shopping Caballito, Rivadavia 5108, subsuelo local 12, o visite nuestra página web www.pointsport.com.ar donde podrá ver nuestro local y contactarse con nosotros. Continuamos en Padel para todos. ¿Qué tenemos ahora? Mi amigo Emilio Porche está esperando ahí. ¿Cuándo entra? En un ratito. ¿Cómo son las paletas? Y en este caso, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ahora? La clase de Mieres. Bien. Yo creo que le dije que juega un peludo Mieres. ¿Quiere ver la volea Mieres? Quiero verla. Vamos ahora. En este caso vamos a ver la volea paso por paso. El armado muy corto atrás. La mano izquierda señala la pelota. Fíjense cómo la punta de la raqueta apunta hacia el pie. La punta de la cabeza de la paleta siempre hacia arriba. Fíjense cómo está armando el golpe con su mano izquierda preparada para señalar a la pelota que viene. Para el punto de contacto lo vemos a Juan y Mieres cómo la punta de la raqueta, la línea, apunta hacia el pie izquierdo. La cabeza de la raqueta siempre está hacia arriba. El punto de contacto adelante del cuerpo para poder empujar mucho más. El brazo izquierdo ya empezó a pasar hacia atrás y el brazo derecho comienza a hacer la fuerza hacia adelante. Para la terminación, el jugador acaba de golpear desde atrás hacia adelante. El punto de contacto lo tuvo adelante del cuerpo y ahora la terminación es hacia el frente. Noten el recorrido como está dibujado en este gráfico. Toda la fuerza la realizó hacia adelante. El brazo izquierdo compensa la composición física tirándolo hacia atrás. Ahora vamos a ver cómo la volea es uno de los golpes más importantes del pádel. En este caso veremos la volea de derecha sin efecto. Vamos a ver en caso de partido. Lo vemos a Juan y Mieres ahora cómo él se ve en la red. Volea de revés ahí, siempre el punto de contacto adelante del cuerpo y el golpe hacia el frente para definir el punto. Y en Padel para Todos tenemos el Padel Nacional. Tenemos torneo ahora de 40 puntos. Disculpe, disculpe, estaba en el baño ocupado y no podía. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos el partido del campeonato de la final de 40 puntos que se jugó este fin de semana. Fresquito, ¿eh? Mi amigo Juan Cruz está. Juan Cruz Velote que juega una barba, tiene 16 años, Juan Cruz. 16 años tiene. Increíble lo que juega ese zurdo, ¿eh? Bueno, y el tolo, ¿por qué dice el tolo? El tolo, el tolo Aguirre. El tolo Aguirre, ¿por qué es un tolo? ¿Y quién le dice un mengoso? Soy tolo. Bueno, y del otro lado, Rincón. Leo Rincón y Juanchi Ojeda. Juanchi Ojeda. Ese pibe anda bien, Ojeda, que sabe lo que juega ese pibe. ¿Quieres ver ese partido? Quiero verlo ahora. Vamos a verlo. Final del campeonato de 40 puntos, jugado en el Club Teléfono. Nosotros lo tenemos a Juanchi Ojeda y Leo Rincón, por un lado, ahí Juanchi Ojeda al servicio, y de espaldas a nosotros, sí, el tolo Aguirre, ahí con remera roja, junto a su compañero Juan Cruz Velote y ahí el zurdo que tenemos de espaldas. Bueno, vamos a ver un partido bastante particular, bueno, planteado muy tácticamente, se está jugando en una cancha al aire libre. Con lo cual, bueno, los jugadores ahí se tienen que preocupar muchísimo, sobre todo por el tema de pegarle, que se complica un poquitito, sí, ya que, bueno, los jugadores muchas veces utilizan el globo muy alto y se complica para pegarle. Bueno, acá un poquito la herramienta muy buena, la jugada ahí de Juanchi Ojeda en la paralela. Sí, llegaban cómodos ambas parejas a la final, ahí se le queda por muy poquito a Juanchi Ojeda. Ahí fíjense el tolo cuando saca, acuérdense de sacar siempre sobre el centro, que es lo que vemos. Y en particular en esta cancha, ahí la saca, impecable Juan Cruz Velote, bueno, un jugadorazo, sí, muy joven, con un futuro increíble ya llegando a las finales. Sí, hay varios chicos que están jugando realmente muy, muy bien. Y bueno, Juan Cruz Velote, fíjense cómo pelea ese punto ahí del tolo que lo cubre. Y Leo Rincón ahí con esa bandeja, que es una particularidad, y esa pelota que se le va por muy poquito. Decíamos que está bastante complicado para pegarle, varios jugadores acá le pegan muy fuerte en el smash, en la definición. Pero bueno, muchas veces se complica por el globo, y ahí muy buena, muy buena esa pelota de revés de Leo Rincón, con muchísima precisión. Sí, es una particularidad él, es uno de los jugadores que no le pega tan duro desde arriba, pero casi siempre juega con víbora, con esa bandeja rápida que complica muchísimo. Y sobre todo en esta cancha, que como decíamos, el globo al ser tan alto, muchas veces no se le puede pegar muy cómodo. Y fíjense, muy buena esa volea, se levanta un poquitito. Y noten cómo los jugadores ahí cambian Juan Cruz, que fue un poquito la táctica del partido en cuanto tenía la oportunidad y Juan Cruz utilizaba la pelota paralela. El zurdo lo hace realmente muy bien ahí, complica muchísimo el jugador de revés. No está habituado a recibir esa pelota, que en ese caso sí está acostumbrado. Como en este caso que vimos recién, el toro Aguirre, que juega la pelota sobre la paralela. Acá vemos el descanso de los jugadores. Y acá nuevamente, ahí Aguirre sacando sobre el vidrio, que es una jugada que habitualmente se trata de evitar. Y bueno, la definición ahí. El primer set fue ganado por la pareja Veloti con el toro Aguirre, por seis juegos a cuatro, que ya estamos viendo parte del segundo set. En este caso Ojeda y Rincón venían jugando realmente muy bien todo el torneo. Estaban un poquito fastidiados, algunas cosas no les salían. Y bueno, ahí lo vemos a Juan Cruz y el toro, que estaban con todo. Fíjense cómo juega el toro, se le va a borrar muy poquito. Parece como desganado por momentos, pero es un jugadorazo. La verdad que estos jugadores tienen habilidad increíble. Esa la volea y le reclama y los felicita, ¿no? Esa pelota sobre el centro de la cancha es la pelota que muchas veces lastima muchísimo a los rivales. Y en esta cancha que los jugadores se pueden pegar mucho a la red. Sí, por, bueno, precisamente cuando a veces queda muy aplastada no pueden levantarlo al tiro. Entonces por eso los jugadores se pegan y ahí muchas veces ganan muchos puntos. Ahí Aguirre nuevamente sacando, en este caso sobre los pies de Ojeda. Bueno, el asunto de profesionales sigue organizando torneos por todo el país. En este caso es de 40 puntos y no pueden jugar los primeros 30 jugadores del ranking. Así se le da oportunidad a otros jugadores como para que puedan llegar a la final y, bueno, tener muchísimos partidos. Lo vemos ahí a Juan Chico que es muy rápido realmente. Un duelo de voleas. Y ahí replegándose. Muy bueno. Ahí lo de Aguirre vio que estaba en inferioridad de condiciones, defendiendo. Y, bueno, se repliega. Y sigue el punto, fíjense lo que es. Es el premio, digamos, al trabajo y al esfuerzo. Y ahí nuevamente toman la red. Ya estamos viendo parte de los últimos puntos. Sí. Ya habían tomado un poquito de ventaja Aguirre con Bieló. Tiene el segundo set. Y ahí Juan Chicojeda yendo y viniendo. Y ahí Leo Rincón, bueno, contra Alambrado que casi se lastima. De un lado se puede salir, del otro no. Por eso en esta cancha, bueno, los Jodres tienen prohibido salir de la cancha. Ya que no hay espacio. Bueno, puede haber accidentes ahí. Definición. Ahí se pega a la red. Y Juan Cruz definiendo con ese golpe ahí. Se sigue sacando solo el centro. Punto. Y definición. Y campeonato para Aguirre Beruati.